Escuché que los videojuegos están bien pagados. Muy gracioso, Van. Ahora sácame de aquí. Así que elegiste al personaje más atractivo. Me agradas. Ah, siempre quise saber qué pasaba cuando llegabas a Maestro de Prestigio. Al menos esta simulación es divertida. ¿Dónde diablos estoy? Ah, siempre quise saber qué pasaba cuando llegabas a Maestro de Prestigio. Las águilas no vuelan con gaviotas. Buena elección. El rey llegó al castillo. No me decepcionen. A papá le gusta. Bien hecho. Creo que podría funcionar. Ahora mismo. No me gusta lo que veo, pero estoy contigo. Deadly Snake es mejor que tú y tiene seis años. Me reiría, pero ya lo superé. Regresa cuando estés a mi nivel. Esta vez no tocarás mi mochila, Escoria. Mira la cámara de muerte. Quizá aprendas algo. Te aplastaré como a un panquecito. No es un artillado, pero servirá. ¿Quién eres la basura? La basura de uno es el tesoro del otro. ¿Acaso dije que se separen? No es la hora del té. ¡Síganme! Son libres de morir cuando quieran. ¡Ganadores, síganme! ¡Síganme! ¡O mueran! ¡No puedo hacer todo yo solo! Deja de ser un saqueador y mueve el trasero hasta aquí. ¿Quieres meterte en mi mochila o vas a hacer algo? ¿Te vas a quedar ahí parado? A papá le gusta. Me siento orgulloso.